Buenos días estudiantes de grado segundo, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Hoy vamos a trabajar los números hasta 999. Vamos a estar muy atentos aquí al fundamento teórico y a la explicación del tema. Un número de tres cifras se puede componer en centenas, decenas y unidades. Chicos, siempre que tenemos un número de tres cifras, yo lo puedo ubicar en la casilla de la siguiente forma. El último número pertenece a las unidades, el siguiente número decenas y el siguiente número a las centenas. Esta es la forma correcta en que yo puedo ubicar el número en la casilla. Ahora, para descomponer este número lo puedo hacer de dos formas. La primera forma en que lo puedo hacer es 346 es igual y empiezo a descomponerlo por las centenas. Entonces a tres y le pongo la letra C que corresponde a centenas más cuatro y le pongo la letra D que sería decenas más seis y va con la letra U que sería unidades. De esta forma me quedaría tres centenas más cuatro decenas más seis unidades me daría 346 que es el número que estoy descomponiendo. O lo puedo hacer de la siguiente forma, 346 es igual, entonces hago la cuenta cuánto corresponde tres centenas que en este caso sería 300. Entonces es igual a 300 más, como tengo cuatro decenas, hago la cuenta cuánto es cuatro decenas y voy a poner el número. Entonces sería 40 más seis unidades, por lo tanto me queda 300 más 40 más seis es igual a 346 y de estas dos formas descompuse el número. Para leer un número de tres cifras primero se leen las centenas, luego las decenas y por último las unidades. Vamos a leer el número 346, igual como yo lo estoy nombrando en la forma correcta de leerlo. Ahora para comparar si un número de tres cifras es mayor o menor que otro número de tres cifras, ¿qué debo hacer? Primero, primero debo comparar el número que lleva las centenas, o sea las centenas, es mayor el número que tenga más centenas. Entonces acá tenemos dos números que es 843 y 625, entonces las centenas es el número que está con rojo, como podemos observar el 8 es mayor que el 6, por lo tanto el 843 sería el número mayor y el 625 sería el número menor. Y acá tenemos el signo mayor que, que va abierto siempre al número más grande, al número mayor. Pero ¿qué sucede? Vamos con el segundo caso, si las centenas son iguales, entonces acá tenemos que las centenas es 5 y 5, ¿qué hago en este caso? Entonces se comparan las decenas, pasamos al siguiente número que serían las decenas y es mayor el número que tenga más decenas. Como las centenas son iguales, comparo las decenas, en este caso es 7 y en este caso es 4, por lo tanto el número mayor sería 572, ya que el 7 es mayor que el 4, es mayor que 530, perdón, 543. Por lo tanto el signo debe ir abierto hacia el número 572, que es el número mayor. Y se lee 572 es mayor que 543. Y vamos con nuestro tercer caso, que sería que si las centenas y las decenas son iguales, se comparan las unidades, es mayor el número que tenga más unidades. Entonces centenas iguales, decenas iguales, comparo las unidades. Aquí el 8 es mayor que el 1, por lo tanto el 368 es mayor que el 361. En el caso de que los números sean iguales, los tres números, ya no podríamos decir que es mayor que o menor que, sino igual que. Ya es en el caso de que centenas, decenas y unidades sean iguales. Entonces acá tenemos el signo mayor que, signo menor que y el igual que. Aquí en nuestro esquema complementario tenemos un ejemplo de lo que llamaríamos una forma real de las cantidades. Pero en las unidades, decenas, centenas y unidades lo representamos con una pepita. Entonces vamos a ver, en el caso de las unidades, cada pepita es una unidad. Por lo tanto, si acá tenemos 9, pues serían 9 unidades. Diferente al caso de las decenas, como la palabra lo indica decenas, decenas son 10, entonces cada pepita tendría el valor de 10 unidades. Entonces si yo tengo una pepita serían 10 unidades, si tengo 2 serían 20, en el caso de 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Ya en las centenas, cada pepita, cada pepita me representa 100 unidades. Cada pepita es como si tuviera 100 unidades. Entonces una pepita sé que tengo 100, 2 pepitas, 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500 unidades, 6, 600 unidades, 7, 700 unidades, 8, 800 unidades y 9, 900 unidades. ¿Por qué digo unidades? Porque cada pepita son 100. Entonces una pepita es una centena que quiere decir 100. ¿100 qué? 100 unidades. Dos pepitas, 200 y así sucesivamente hasta llegar a 900. Y tenemos las unidades de 1000, que ya aquí es cada pepita tiene 1000. ¿1000 qué? 1000 unidades. Entonces una pepita sería como si tuviera 1000, dos pepitas, 2000, 3, 3000, 4, 4000, 5, 5000, 6, 6000, 7, 7,000, 8, 8,000 y 9, 9,000. Entonces esta es la forma de nosotros saber cuánto corresponde cada decena, cada unidad, cada decena, cada centena y cada unidad de 1000. En este caso estamos trabajando los números hasta 999, por lo tanto trabajaríamos hasta las centenas. Más adelante ya empezaríamos a trabajar unidades de 1000. Bueno chicos, eso ha sido toda la explicación del tema. Vamos a estar muy atentos a las actividades que vamos a realizar en el módulo. Por claro, uniremos dejando instrucciones de lo que se va haciendo para aquellos estudiantes que de pronto por conexión, por luz o alguna dificultad, no puedan ingresar a la clase virtual. Entonces estemos atentos a la instrucción que se va dejando en cada clase del día. Bueno mis amores, esta ha sido la explicación del tema. Espero les haya gustado. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye bye.